Mi campeón, quiero llevar a el club, como lo llevo yo, si me lo dejo todo, me voy a ver el fidel, porque los jugadores me van a demostrar, que salen a ganar, quiero ser mi campeón, quiero llevar a el club, como lo llevo yo, si me lo dejo todo, me voy a ver el fidel, porque los jugadores me van a demostrar, que salen a ganar, quiero ser mi campeón.